Bueno, Ina-san, uno de los mejores amigos de Kibo, este se había topado con uno de los peores monstruos en la arena clandestina, dedos asesinos, Yen. Tomachino Yenai, del gimnasio, del karate de Okinawa, era el verdadero nombre de esta bestia apodada, dedos asesinos, Yen. Kibo ya se había dado cuenta de que Ina-san no iba a ganar esta pelea, dedos, dedos asesinos, Yen, tenía mucho nivel para él y él le pide por favor que acabe con esta pelea, pero Ina-san, por orgullo, o ya sea por lo que fuera, él no iba a acabar con esto. Ina-san procede a atacar frontalmente a Yen, pero esto es peor para este último porque Yen en ese momento procede a mutilarle los tendones de los codos a Ina-san. El árbitro intenta detener esta pelea, ya se había dado cuenta de que Ina-san estaba completamente acabado, pero esto no le interesa nada a dedos asesinos que con todo de árbitro, este le logra cortar la carótida. Ya después de un rato con Ina-san grave en el hospital, Kibo se encuentra con dedos asesinos Yen y este le pide inmediatamente si quería enfrentarse con él.